Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un evento de Pokémon, ¿vale? Y básicamente va a ser del reparto de Marshadow, el reparto oficial de Marshadow, ya se ha revelado en la Corocoro con su movimiento Z, con qué movimiento se hace, etc. Todo eso ya lo sabíamos, ya hice yo un vídeo con todos los movimientos Z y salía el de Marshadow, ¿vale? Pero básicamente han revelado eso y también que va a llegar el evento de Marshadow con la película a partir del 15 de julio en Japón. Exactamente, van a volver a hacer exactamente la misma, espero, todo apunta, por desgracia, ¿vale? Tengo aquí tanto la página de Centro Pokémon como la de Nintenderos, ¿vale? Para que sepáis de dónde estoy sacando la información esta vez, aunque también ha salido por varios lados, ¿vale? Pero es donde lo tengo en español. Y lo que estaba diciendo, tiene toda la pinta, también van a repartir a Hou Hou, también se habla un poco de que ha terminado el evento de pesca y que va a haber un siguiente evento que probablemente sea de el alto mando, de derrotar al campeón del alto mando, ¿vale? No sé cuántas veces habrá que derrotarlo, pero es de eso. Y el caso es que Marshadow tiene toda la pinta de que se va a repartir con la película a partir del 15 de julio, lo que... Tiene pinta de que va a ser con la película, en plan, si tú vas al cine, pues te dan tu código y tienes a Marshadow. También puede ser, y espero, y me parecería lo lógico, aunque no sé si es lo que va a hacer Nintendo, o bueno, o de Pokémon Company, o quien sea el encargado de llevar estos eventos, ¿vale? Que es su... o sea, de Pokémon Company. Eh... no... lo que deberían hacer es, vale, con la película, pero reparto, y debería ser reparto global. Va a llegar al resto del mundo, en teoría, a finales de este año. No va a ser como el Tapu Koko Saini, que no se sabe nada y probablemente no llegue Marshadow. Tendría que ser un evento global que saliera a la vez en todo el mundo, pero no va a ser el caso. Y, eh... lo que va a pasar es que va a ser... va a ir siendo repartido a lo largo de, eh... todo el año, ¿vale? A lo largo de todo el año va a ser el 15 de julio en Japón y a lo mejor llega aquí a finales de año. No me parece bien, está un poco mejor que lo del Tapu Koko Saini, ¿vale? Pero no me parece bien siendo un Pokémon que solo se puede conseguir de esta forma, que sea así. Y si lo hacen solo con la película también me parecería bastante... fail, ¿vale? De hecho, los Pikachu con gorra tienen un movimiento Z exclusivo. No es que solo sea un Pikachu con gorra, es que es un movimiento Z exclusivo. Entonces también pienso que debería haber sido un reparto global, ¿vale? Porque realmente es contenido del juego, ¿qué pasa? Solo lo puedes jugar en Japón. De hecho, vale, cuando repartan el Marsado en Japón, yo podría hacer un reparto de Marsado. Intentar traerlo igual que podía haber hecho uno del Pikachu con gorra. Pero no os puedo dar el movimiento Z, entonces el Pikachu con gorra pierde el interés. Marsado sí que puede que lo haga porque quieras que no es un Pokémon que te puede interesar tener. Aunque no tengas su movimiento Z, ¿no? Pero es un problema, la verdad. No me gusta, pienso que lo han vuelto a hacer. Ya sabéis que me molesta mucho. Además, se ha anunciado también a la vez que va a haber un evento, va a haber un reparto de Saladle mundial. En plan, te va a dar un Saladle que tiene sorpresa. Bomba logo, tóxico, lanzallamas y una banda Focus. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, Saladle mola. Si lo dan Shiny, que no creo, es un Shiny relativamente difícil de conseguir. Relativamente porque tiene que ser hembra. Pero vamos, tampoco es tan difícil conseguirlo con cadena, ¿vale? Pero conseguir uno perfecto con los 5 Ips donde los necesitas, aunque no tengas de ataque, incluso los 6 Ips si tienes sorpresa, etc. Pues puede ser un poco más difícil de conseguir, ¿vale? No estaría mal del todo. Pero no va a ser Shiny y realmente es un Pokémon que puede conseguir cualquiera, igual que repartieron el Lick and Rock. Y me parece una mofa. Me parece una mofa que salga el Tapu Koko Shiny, nos traigan un Lick and Rock, salga el Pikachu con gorra con un movimiento Z exclusivo. Y la piedra exclusiva. Y nos traigan al Saladle, salga el Marshadow y nos traigan que va a ser lo próximo. Que nos van a traer un reparto de ratatás a nivel 3. En plan, toma, un ratatás a nivel 3 con placaje. Toma, para ti, tu Pokémon super guay. No sé, no sé, la verdad es que ya sabéis que este tema me suele molestar un poco. Porque realmente el juego tú lo compras igual que lo compran en Japón, igual que lo compran. En cualquier lado del mundo, ¿no? O sea, da igual que seas de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Tú compras el juego y compras el contenido completo. Y realmente, que saquen un contenido que solo puedes conseguir si estás en Japón. O sea, que tengo que viajar a Japón para conseguir el Marshadow con el movimiento Z. Para conseguir el Tapu Koko Shiny. O sea, luego se quejan de que se utilice Poké Hex. Poké Hex no, Poké Hex es malo. Es el gran villano. Pero, pero, y si yo quiero utilizar el movimiento Z de Pikachu con gorra porque me gusta. O si quiero utilizar un Tapu Koko Shiny porque me gusta en Shiny. O sea, me metéis el Shiny Lock y luego no solo, no lo repartís, o sea, lo repartís solo en Japón. Metéis Shiny Lock y solo lo repartís en Japón. Eh, el Marshadow no lo metéis en el juego que yo he llegado a pensar. Digo, a lo mejor se rayan y lo meten en Ultra Sol y Ultra Luna. Y no lo reparten, no sé, no sé. He llegado a pensar muchas cosas, pero al final lo van a repartir. Pero lo repartís solo en Japón otra vez. Y bueno, va a llegar al resto del mundo al menos. Al menos han dicho que va a llegar. Veremos que tarda. A lo mejor tarda seis veces de diferencia entre uno y otro. Pero bueno, a lo mejor llega. Pero, no sé, el Tapu Koko Shiny solo lo puedes conseguir en Japón. O sea, solo lo has podido conseguir en Japón. Ahora aquí no hay oportunidad ni tiene pinta de que vaya a verla pronto. Entonces, me parece mal. Me parece muy, muy mal. Igual que los repartos, ¿vale? Que sí, que luego con ciertas revistas repartieron el Raikwaza Shiny, el Serneas y tal. Pero hay muchos, muchos eventos exclusivos de Japón. Ya lo he dicho muchas veces. Y no sé, o sea... Vale, es que, mira. Entiendo. Charizard especial Corocoro. Que hagan más eventos allí, lo entiendo. Quieras que no, es la cuna, ¿no? De Pokémon. Lo entiendo, lo entiendo. Tú puedes hacer más eventos allí. Puedes hacer reparto de Charizard de la Corocoro. De no sé qué en especial evento. Incluso, vale. Magearna. Bueno, Magearna a lo mejor no es el mejor ejemplo. Pero Darkrai. Mews, Celebi. Todos estos los habéis repartido aquí. Victini y tal. Se han repartido aquí a lo largo del año. Que hagáis ahí un reparto más. Vale. Vale. Porque ha llegado, ¿no? Pero, pero esto de... ¡Hala! Pues toma, Marsado en Japón. Esperadlo allí. Tapu Kokosaini. No lo esperéis allí. Pero esperaos. Que ahora sacaremos a Tapulele Saini. Tapu Bulusaini. Tapu Finisaini. No los esperéis allí. Solgaleo. Lunala. ¡Ah! ¡Ah! Nos lo quedamos aquí y todo, ¿no? No sé. No me parece, no me parece bien. Ya sabéis mi opinión. Aquí igualmente os dejo la página de la Corocoro. Yo no sé qué opinaréis vosotros. No voy a alargar el vídeo mucho más. Porque realmente solo quería hablar de esto. De que habrá un reparto también de Hou Hou. También en Japón, ¿vale? Y de, y de Marsado. Y luego aquí pues tendremos un Saladle. Con sorpresa. Sorpresa y tres ataques de MT. ¡Gracias Nintendo! ¡Gracias de Pokémon Company! No podría haberlo conseguido sin tu ayuda. Es, no sé, no sé. Es que, es que me parece, me parece mal. Me parece feo. Yo intentaré repartirlo. Pero recordad que no voy a poder repartir la Megapiedra de ninguna de las maneras. O sea, no voy a poder repartir el Marsado con la Megapiedra. Entonces intentaremos repartir el Marsado. Usará como el Tapu Koko. Cogeré gente que me ayude y tal. Y repartiremos el Marsado. Un Marsado perfecto para que, para que lo juguéis. Para que lo tengáis, ¿no? Pero no vais a tener la posibilidad de tenerlo con Megapiedra. Hasta que no llegue el evento al resto del mundo, ¿vale? Que espero. A lo mejor lo hacen muy bien. Y tarda máximo un mes y ya está aquí. Bueno, pues no habría mucho de que quejarse. La verdad este vídeo quedaría un poco más vacío. Seguiría teniendo razón con lo del Tapu Koko Saini y esas cosas. Pero en el caso de Marsado, pues no tendría tanta razón. Porque un mes no es tanto, ¿vale? Pero tener que esperar medio año. A que cuando esté saliendo Ultrasol y Ultraluna. Me compre el Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Que quieras que no, estamos ya en junio. O sea, queda nada para que salga el juego. O sea, quedan, ¿qué? Cinco meses para que salga el juego. Y si repartís a Marsado al final, ¿qué? Lo voy a tener en Ultrasol y Ultraluna. Está guay. Pero nunca lo he tenido en el Sol y Luna. Hasta que no he tenido el juego nuevo. He estado un año sin poder tenerlo. Y no sé, no sé, no sé. No sé qué opinar. Y vosotros igualmente dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre estoy abierto a debate. Desde un punto de vista. O una mentalidad abierta, ¿no? Para ver todos los puntos de vista distintos y analizarlos, etc. Y nada chicos, vamos a terminar el vídeo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo con todos vuestros colegas. Suscríbanos al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!